La idea de que me invitaron y concretamente fue para compartir un proyecto que ya tiene cinco años o cuatro años, va a cumplir los cinco de existir, que se llama Escribe Escribano. Bueno, debo decir y aclarar que vengo en representación de mucha gente, que es un proyecto en el que participaron alrededor de 160 personas, yo vengo en representación de todos ellos en el sentido de que fue un proyecto que nació en Grupo Orma, de lo que lo conformamos tres diseñadores, bueno dos diseñadores y un artista visual, es decir Javier García, diseñador gráfico, María Romero, artista visual y yo diseñador gráfico de formación y un editor, iba a decir no nato pero sí ya he editado algunas cosas, más bien Nobel. Entonces fue una idea que surgió, pues un poco les voy a compartir imágenes de cómo fue desarrollándose y un poquito que a través de la experiencia que vivimos en el proyecto tratamos de entender la importancia o la necesidad o la necedad, si queremos así llamarle también, de que todos los proyectos actualmente deben coexistir en el medio análogo y en el medio digital, si es y sobre todo que son proyectos plurales, evidentemente si son proyectos dirigidos a un público digital, pues ahí es su espacio natural, pero si es un proyecto físico, si es un proyecto tridimensional, si es un proyecto tangible, palpable, pues sí debe coexistir en estas plataformas. Entonces, la imagen que están viendo ahora ya en la proyección fue de unas conferencias que hicimos alrededor de la tipografía, esto fue en 2012, invitamos a algunos diseñadores a hablar sobre esta disciplina que a uno nos gusta más y a otros nos gusta menos, pero que nosotros desde el Grupo Orma la admiramos. Entonces, la imagen se desarrolló alrededor de la letra H, era muy obvio o es muy obvio que es la H de Orma, entonces todo lo que van a ver aquí en las imágenes, yo hice el diseño gráfico como tal, las imágenes algunas corresponden a otros autores, pero el diseño gráfico pues fue hecho desde mi lado como el diseñador gráfico oficial de Grupo Orma, ¿sale? Entonces esta fue la postal que diseñé expresamente para el evento, pero la gran aportación que tiene Grupo Orma al medio del diseño mexicano y creo que muy pocos estudios en México lo tienen, es la parte de artes, es decir, en la cabeza de Grupo Orma está un artista visual y un diseñador gráfico, entonces todas las ideas que de ahí surgen pasan de un lado a otro, a veces se quedan de uno, a veces se quedan del otro, pero siempre con la ambición de ambos. Entonces, dado que la letra oficial o el ícono de ese evento fue la H, pues a María se le ocurrió la idea de hacer una H gigante, el evento fue en el Museo Franz Mayer, entonces no sabíamos cómo cubrir el escenario para que no se viera un escenario tan vacío. Entonces así fue como surgió la idea de hacer la letra H, en ese momento nosotros al no saber cómo resolverla, lo que hicimos es que contratamos a un carpintero para que la hiciera y se manejaron distintas… más que posibilidades como distintos problemas a los que nos podríamos enfrentar. En un principio Grupo Orma está en un cuarto piso en el centro histórico, entonces la letra H tenía que pasar por las escaleras, quién la iba a subir, quién la iba a bajar, por dónde iba a salir de la puerta, porque el carpintero fue a construir ahí al estudio y se hizo en partes, la letra está hecha en cuatro partes de tal manera que se ensambla y sirvió como el escenario principal para nuestras conferencias, ahí tenemos algunas imágenes y entonces esto fue como un preámbulo de lo que nosotros hicimos al final con Escribe Escribano. En el 2013 nos integramos al Festival Abierto Mexicano de Diseño como un festival donde se abarcan todos los diseños, es decir industrial, gráfico, arquitectónico, textil, incluso hasta floral y ese año decidimos dedicárselo a los oficios y en cómo algunos diseñadores vivimos al lado de oficiantes o al lado de gente que se dedica a un oficio como puede ser el zapatero, para el caso de los diseñadores de modas, como puede ser el impresor, como para nosotros los diseñadores gráficos o como puede ser un herrero o un carpintero para el caso de los diseñadores industriales. Entonces, nosotros como organizadores del… coorganizadores del Abierto, porque somos como 13 entidades, 13 diseñadores o estudios, dijimos, llevemos esta experiencia de la H gigante a la calle, entonces la verdad que fue muy fácil, la idea la resolvimos en 30 minutos y dijimos, vamos a rendirle un homenaje a los escribanos que están en la Plaza Santo Domingo, a ese oficio de crear documentos a través de procesos aún mecánicos, aún análogos y que hoy en día todavía lo pueden ustedes allá y corroborar. Entonces, dijimos, vamos a hacer tipos móviles gigantes para que al igual que los escribanos, la gente construya letras, perdón, construya palabras a partir de mover letras, juntarlas y construir un verbo, una acción, una palabra. Entonces, dijimos, a ver, ¿cuánto cuesta esto? Hicimos cuentas y al final dijimos, esto es impagable, es decir, el dinero no puede salir desde Grupo Orma. Ese es un poquito como nuestro background, como Grupo Orma, es decir, nos gusta mucho hacer cosas en la calle, en ese sentido ya sabíamos qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer. Entonces, les voy a enseñar un video de cómo nosotros salimos a vender este proyecto, cómo salimos para que algún padrino dijera, yo quiero hacer que suceda esto. Escribe Escribano es una instalación que pretende resaltar el ejercicio que cotidianamente los escribanos de la Plaza Santo Domingo realizan con sus monotipos metálicos en la redacción de documentos, destacar al oficio de formar palabras con tipos móviles. Entre amigos, familiares, parejas y público en general podrán participar de manera intuitiva escribiendo palabras, moviendo, acomodando, trasladando, reuniendo, para dar paso a la lectura, a la imagen, concepto u objeto. Porque somos un pueblo que crea palabras y así su lenguaje. Cada letra tendrá una estructura interna que la mantendrá de pie, podrá rodarse con facilidad y con una manufactura de acabados que las distinguirá del espacio. Contaremos con dos abecedarios y un juego extra de vocales. Su altura máxima será un metro ochenta, profundidad de cincuenta centímetros y una anchura aproximada de un metro cincuenta. Contará con una ficha técnica a un costado de cada letra con información vital del festival y del diseño de la tipografía. Las posibilidades de acabados, colores, texturas y hasta iluminación sólo están sujetas a nuestra imaginación. Entonces, nosotros pensamos en este proyecto desde una perspectiva evidentemente análoga, pero por otro sentido nosotros nos planteamos cómo hacer que este proyecto que iba a suceder en el Abierto Mexicano de Diseño, un festival que dura cinco días nada más, tuviera otros alcances, tuviera otra gente acceso a esta pieza y sobre todo que esa inversión que se iba a hacer de muchos miles de pesos fuera perdurable, es decir, que no fuera una cosa de cinco días. Y de ahí el corazón que fue la instalación pública y sucedieron muchas cosas donde la necesidad fue que lo vieran y la gente de todo el país tuviera acceso, uno, y que todos los públicos pudieran conocerla, es decir, desde un niño que puede reconocer una letra hasta un adulto mayor que tiene la capacidad de todavía leer o ver. En ese sentido, la transición de lo análogo a lo digital fue por una búsqueda de llegar a todo el país y a todos los públicos. Entonces, la pieza, vamos a ver el otro video, la otra pieza sucedió gracias al apadrinamiento de Rafa Quintana y la Universidad de Londres y vamos a ver un pequeño video de cómo lo vivió la gente en el 2003. Este evento consiste en que la gente interactúe con las tipografías, de que pueda moverlas, girarlas, conocer cada parte de las tipografías. Y bueno, eso es muy importante que la gente puede tomar fotos armando, no sé, nombres o frases que ellos quieran. Y todas las tipografías son de tipógrafos mexicanos. Pues que puedes hacer diferentes, bueno, puedes formar palabras teniendo un significado que solo tú le puedes dar. Pues como que la gente siempre quiere, no sé, expresar algo y con letrotas formando palabras es como la mejor opción, ¿no? No sé, por ejemplo, buscar una I que tiene el significado, no sé, de tu nombre, no sé, de el mes que a ti te gusta, de un color, no lo sé. Hubo un momento en que pensamos que teníamos que llamar a la gente para que interactuara con las letras, pero como iba llegando la gente, ellas solas armaban y jalaban las letras. Porque es de Alondra y aparte del color, el naranja, el naranja es mi color favorito, entonces como fue realmente como que algo que se unió la A y el naranja. Sí, bueno, hice el A y B. Soy yo, no soy Adrián y mi novia se llama Berenice, ya lo puse A y B. Realmente que exprese algo, ¿no? Que a ti te transmita algo. Que tú le encuentres no realmente el sentido que el autor le intenta dar, sino que tú lo veas desde tu punto de vista. Bueno, la primera palabra que se formó así desde que empezamos fue la palabra pito. Después, este, cambiaron por la palabra puto y ya de ahí, bueno, México, nombres, este, de todo, de todo. El viernes, cuando recién llegamos aquí a la Plaza de Santo Domingo, lo primero que se formó en la noche fue Grupo Orma, Universidad de Londres. Pues, no sé, como algo creativo, como la imaginación expresada, ¿no? Esa es nada más, nada más es voltearla y listo. No, todavía no es fuerte. De hecho, nada más la vamos a voltear, ¿no? No, no, no voy a voltear. ¿Ya? Vamos a voltear. Si les gustó o no. Entonces, la verdad es que la pieza le fue muy bien y a la gente le gustó, se compartió mucho en redes sociales, salió en la tele china, ¿no? Porque, pues como fue el festival y tiene un alcance internacional, pues ahí fuimos bastante difundidos. Bueno, en esencia, pues yo soy diseñador editorial, amante de las revistas y cada vez me he involucrado más en el tema de los libros. Y dijimos, en el tema que les compartimos, ¿cómo hacer que llegue a más gente, a todos los públicos, tanto los físicos como los digitales? ¿Cómo hacer que este proyecto llegue a todo el país? Y cómo darle perdurabilidad, que creo que es una palabra esencial. Entonces, el siguiente paso fue pedir a José Antonio Lugo, escritor mexicano, un texto de cada una de las letras del abecedario, de tal manera que José Antonio lo escribió bastante, entonces cada letra tiene un texto referente. Les voy a leer un poquito de la H, pues porque es la de Orma, y estamos en eso. Por ejemplo, dice, H es la letra de Grupo Orma, mis amigos, que han hecho posible el proyecto Escribe Escribano y este libro. La literatura comenzó siendo oral, la letra H no tenía razón de ser, era una presencia ausente, un fantasma, pero los fantasmas existen, son realidades simbólicas. Por ello, la letra H es la puerta de entrada a los universos simbólicos, la H son dos mesas, una sobre la otra. Es la diferencia entre la abundancia, con hay y el dolor o placer, que se pronuncian igual, pero se escriben diferente, hay. La H es la letra del halago, los plebeyos tienen Y, pero no tienen H, hablando de caballeros, es también la letra de la honradez, que es una cualidad moral que deriva de la honra. La H, para quienes fueron criados en otros idiomas, es una aspiración, porque la aspiran y dicen ja, 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 para reírse, cuando nosotros sabemos que se ríe con J y no con una H aspirada. La palabra hora comienza con H, lo que quiere decir, ni más ni menos, que es la puerta del tiempo. Sin H es sólo una exclamación hora, a la que a veces se le agrega le, para decir órale. Herodoto fue el autor de los nueve libros de la historia, y si la H es la entrada del tiempo, lo es por tanto de la historia y de los dos grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno puede leer acerca de cada letra y encontrar referencias históricas, de personajes, gastronómicas, de lugares, de ciudades, de groserías, de expresiones, etcétera. Entonces, José Antonio se entregó el texto, y el siguiente paso que decidimos fue hacer una ilustración, es decir, seleccionar fragmentos de los cuales le viéramos potencial para generar una imagen, y se le pidió a 27 ilustradores que hicieran una imagen en tres tiempos. Ahorita les voy a decir por qué en tres tiempos. Vamos a ver algunos ejemplos, entonces vean, esa fue la frase que se les mandó a los ilustradores, y de algún modo en una sola imagen o en tres distintas tenían que incluir, en este caso se incluyó la A de Acapulco, y ahí por ahí, ahora que ven la animación van a ver la A de avión, y la A de aeropuerto, y así. Como verán, hay distintas soluciones, tanto digitales como manuales. Eso se exhibió dentro del Abierto Mexicano de Diseño en el antiguo colegio de San Ildefonso, dentro del marco del Abierto Mexicano de Diseño, como ya lo comentaba. Entonces, en esas ilustraciones participaron, dado que se hizo una relación de trabajo o de colaboración con la Universidad de Londres, participaron muchos alumnos y participaron muchos ilustradores ya consagrados también. En ese momento, como les compartía, no pensábamos entre que si es análogo o es digital, sino más bien pensábamos en que ese proyecto tuviera mayor alcance y tuviera perdurabilidad. Entonces, la parte digital permitía eso. De ahí, lo que sucedió es que esas ilustraciones se las dimos a animadores para que le dieran movimiento, y una vez que recibimos el movimiento, se la dimos a un diseñador sonoro para que justo diseñara el audio adecuado al movimiento de la animación. Entonces, este fue el resultado, vamos a verlo. Así que, si tienes unas personas se atraen con la camping yán de la comida. ¡Veanme! ¡Veanme! No!! ¡Suscríbete al canal! 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 si lo análogo o lo digital, evidentemente cada uno tiene preferencias, pero en este tipo de proyectos no importan tanto. Y bueno, si ven el proyecto, las animaciones son verticales, porque ese estaba pensado para las tablets, la parte de las letras está pensada para los espacios públicos, el libro está pensado para los que gustan de leer, etc. Y también hay gente que es completamente digital, en ese sentido hicimos un juego de memorama, o si se acuerdan cómo se jugaban. Lo que ustedes ven, las animaciones están en un libro digital que se puede descargar del App Store gratuitamente, que eso es también parte importante del proyecto que todo es de acceso libre. Para los que no pudieron comprar el libro, que ya se agotó, pues pueden descargarlo gratuitamente. Y entonces, aquí lo importante no es pensar si lo vamos a hacer análogo o si lo vamos a hacer digital, aquí lo importante es pensar en el concepto rector del proyecto, y el concepto de Escribe Escribano es escribir para leer, es decir, construir palabras a través de tomar una letra suelta. Entonces, en ese sentido colaboramos con un estudio que se llama CAYAF, y juntos desarrollamos una aplicación en la que la gente que no pudo haber ido a Plaza Santo Domingo o a otras plazas donde ya estuvo la instalación, pudiera vivir la experiencia a través de una app. Entonces, aquí voy a hacer un switcheo para enseñarles cómo funciona. Pueden ver una galería de dónde se llevó a cabo la instalación, pero lo divertido, y acuérdense, el concepto es escribir para compartir. Entonces, tiene realidad aumentada, de tal manera que la aplicación lo que lee es la portada. Entonces, si ustedes compraron el libro pueden hacer esto, o si no pueden bajar la portada del internet y usarla como referencia. A esto le llaman vulgarmente un track. Entonces, ustedes ven la portada, ahí apareció las instrucciones, y ustedes, acuérdense, el escribo-escribano es tomar una letra, tomar una letra para moverla. Fue el tema de luz, creo que están fallando algunas letras. No, iba a escribir feo, pero no va a poder. Ustedes pueden escoger cualquier letra, la crecen, la pueden rotar, así con los dos dedos, y pueden ustedes ver los diferentes ángulos. Para los que somos ñoños, las tipografías están en bicolor o tricolor, porque son como las partes de la tipografía. Entonces, con doble clic podemos borrarlas. Podemos escribir, pues el espacio que hoy nos recibe. No voy a escribir senar, porque está muy largo, pero voy a escribir sena, ¿no? Y entonces ustedes, si les gusta la tipografía, pueden ver, déjenme a ver hasta dónde da, ¿no? Como las partes, y dicen, ah, mira el puste, ¿no? Ah, que el hombro, que no sé qué, que la horcadura, y que la pegada. A ver, hasta dónde me da. Y ya al final, a ver, levanten la mano, un saludo. Hacen un screenshot. Hacen un screenshot. Espero que no haya fotos indecentes. Aquí en mi blog. Ya aquí está CNA, ¿no? Ya lo pueden ustedes compartir. Están muy serios, por cierto. Vean, algunas imágenes que ya hemos hecho, ¿no? Estas imágenes, curiosamente, bueno, no curiosamente, están más felices que ustedes. Miren, feliz año nuevo, ¿no? Están más felices que ustedes porque estamos en Madrid, en la premiación, cuando ganamos el primer lugar en la Bienal Iberoamericana de Diseño. Entonces, había motivos de sobra para estar felices, ¿no? Y cuando enseñamos la aplicación en el foro que se hace allá, les enseñamos cómo es que funciona. Y bueno, eventualmente, pues, déjenme ver para no irme muy atrás y no vayan a ver cosas que no. Sociedad Fantasma, que es un estudio. Estas fueron, cuando fue la… en México, ganamos con esta pieza el segundo lugar, lo cual nos pareció curioso que en España hayamos ganado el primero y en México el segundo, ¿no? Así se presentó en México la pieza. El otro juego, el otro juego que hicimos, junto con Kayab también, algo se comentó en el video que vieron, que fueron tipografías hechas por mexicanos, y todas las tipografías que se hicieron gigantes fueron hechas por mexicanos, y Christian Schwartz, que es amigo, y lo invitamos a hacer, a participar también. Hicimos el juego de memoria, con la rondana, por ejemplo, de Martínez Meave. Ahorita ya está bastante feita, uno también luego ve cosas que dice, cómo diseñé yo eso, ¿no? Pero en esencia, concéntrense en el juego. Y eso lo pueden bajar gratuito para iPhone o para iPad, y mientras están en la fila del metro, en el de las tortillas, en el de las fotocopias, nada más cuidado que no por estar jugando les vayan a robar el celular. O sea, tratamos de que en los proyectos que participamos tenga esas aristas, que sea tanto para la gente, que sí es digital, como para la que no lo es. Y entonces, el proyecto también tiene un juego de mesa, que nosotros lo bautizamos palabrario, donde imprimimos un tablero, donde pueden jugar una especie como de escravo, también pueden jugar una especie como de juego de la oca, donde lo que hacemos es que lo imprimimos y lo regalamos a ciertos grupos o a ciertos sectores, por ejemplo, lo hemos regalado en escuelas, o hay gente que ya lo conoce el proyecto y para hacer estas dinámicas de fomento a la lectura, pues nos piden algunos tableros y se los regalamos. Hoy iba a traer uno, pero la verdad es que he andado todo el día en la calle para regalar, pero si alguien quiere, me los pide y ya vemos cómo hacemos la entrega. Entonces, vean, son tableros que tienen todas las letras, se hicieron en conmemoración del Día Mundial del Libro, debajo de cada letra hay un escritor mexicano en el que su apellido empiece con esa letra, excepto la ñ, porque no encontramos un escritor mexicano con ñ, todas las demás son escritores y escritoras mexicanos, todos los niños, además de jugar como escravo, como ya decía, pues también van conociendo algunos lectores. Entonces, en ese sentido, procuramos que desde el Grupo Orman no discriminar esta parte de los que tienen acceso y los que no, sino tratamos de llegar a estos diferentes públicos. Entonces, eso es un poco compartir lo que es Escribe Escribano, la experiencia que tuvimos con este proyecto y en ese sentido tenemos como un breve espacio para preguntas y respuestas, quejas o si quieren aportar algo que les haya gustado o no gustado. Muchas gracias. Aplausos